Sorpresas divertidas Buenos días, hay que despertarse princesita Uy, pero como duerme Anouk Vaya, pues resulta que Anouk tiene mucho sueño Vamos a ver, ya sé Voy a enseñaros mientras ella os va despertando Unas cositas que le he comprado Pues he comprado unas cositas Para todos mis bebés rebón, no solo para Anouk Una capita de baño Que es una toalla con forma de osito para bebés Un conjunto de baberos Y un pack de biberones de colores Que son mucho más divertidos, ¿verdad que sí? Y para las niñas, solo para ellas Les he comprado unos turbantes Y son unos nuevos lacitos para el pelo Que son preciosos A ver, chiquitina, ahora sí ya va siendo hora de levantarse Sí, que tú eres muy bebé Pero tienes que empezar el día como todos Uy, ven aquí Es que es tan pequeñita Vamos Anouk, hay que dejar el chupete No, pero tranquila El unicornio está aquí Hey, ¿cómo te gusta, eh? Si es que los juguetes nos gustan a todos Ahora vamos a cambiar el pañal Y a ponerte ropita limpia Al bebé rebón de silicona También hay que darle muchos cuidados Porque es delicado Se le cae un poco el pelito Y se le pegan algunas cositas Y eso, pues yo utilizo la brocha Para dejarla toda libre de polvo ¡Qué cosita, ¿verdad? Un pañal limpito ¡Hala! Y ahora ya estás como nueva ¿A que sí? ¿A que sí? Vamos a por tu ropita, Anouk Este es uno de los conjuntitos Que también tenemos en la tienda Son de Neala Y le quedan perfectos a Anouk Además es precioso Mira Anouk Uy, ¿pero qué haces otra vez con el chupete? Ah, no, no, no Mami te ha dicho que basta de chupete por ahora Pero qué espabilada eres Ups, este bodito va enorme Creo que no voy a ponértelo El vestidito directamente Anda, qué bien te queda Estás muy guapa Unos calcetines Para que no se enfríen los pies Aunque también veo que te van a venir enormes Anouk es muy chiquitina Y ahora la chaquetita Un brazo Madre mía Si es que parece un bebé de verdad Porque no para de moverse Los brazos se le mueven casi solos O eso, o tú eres más tremenda de lo que creemos Uy, qué guapa A ver, vamos a estrenar una de estas cintitas tan chulas No sé cuál te quedaría mejor con el vestido Hay muchas A ver, un lacito No, es naranja y no queda bien El blanco, el blanco podría quedar bien El azul, no Este tampoco Este tampoco De zanahorias, es muy divertido Esta bolita es muy mona Puede que también te quedará bien con este vestido Vamos a probar Este tampoco Este... Quizás sí Este... Demasiado naranja Y este... Guau Este me encanta Pero no combina con esta ropita Entre estos tres Me quedo definitivamente con El blanco Y ahora que Anun que está vestida Solo nos falta darle de comer Voy a probarte uno de esos nuevos baberos A ver cuál te gusta más Guau, hay muchos ¿Te gusta el de la vaquita? No Vaya ¿Te gusta el de la estrellita? Mira, tiene una luna No Vaya ¿Y el del pollito? Es muy divertido No Ah, este seguro que te encanta Mira, es una mariquita Y tiene una rosa para cerrar ¿Te gusta? No Pero bueno, qué carácter ¿Te gusta el de los elefantes? No ¿El de la jirafa? No ¿El de la mariposa? No Este seguro que te encanta No ¿El del mono? No Oye, pues lo tenemos babero para ti Tengo una idea, creo que voy a elegirlo yo Y el hijo, el de la mariposa La pequeña mariposita de mamá Como tú Eres muy pequeña Ahora de tu vida ¡Suscríbete! 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 y superfans si te gustan los vídeos con mi bebé de silicona no que quieres ver más historias divertidas o rutinas, escribe en un comentario que es lo que te gustaría ver y pincha un dedito arriba te quiero muchísimo adiós, adiós adiós antes de irte pincha la imagen donde salen Neala y Darwin y así podrás ir a mi página web donde verás toda su historia y artículos muy interesantes de cosas que te cuentan ellos para aprender sobre la tierra y la naturaleza te espero también en Instagram y en mis redes sociales, te quiero muchísimo, adiós